2-0-9 a control, preparados para despegar. Todos a bordo. 12, 11, 10, 9, 8, ignición sequencia ha empezado, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aquí el vuelo 2-0-9, tenemos problemas. Bolero Mix 12. Y 12 uvas por barba, y el árbol de Navidad por si esto se prolonga, ¿eh? La, 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 la. Value me on a side dry. Wrap me up on the same life with you. La, 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 la. La, 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 la. Después es elible, la, 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 la. Así que el vuelo 3-0-9, tenemos problemas. La, 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 la I'm making, I'm making my life in my head I'm gonna do it good for me, do it good for me I'm making my life in my head I'm gonna do it good for me Wrap me up in your love, your love takes me higher Wrap me up in your love, wrap me up in your love Don't hold me down, I'm not a fighter Wrap me up with your love and hold me tight Hold me tight Wrap me up in your love I'm not a fighter like you before Not just like in a song from days of yore I'm not a fighter like you before We want to know, we want to know all of you We want to know, we want to know ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!